Buenas, buenas. Hoy es viernes 29 de marzo del 2024. Soy Aprendiz Gullón y es Santiago Los Caballeros, República Dominicana. Bueno, mi gente, tengo que hablar de... Este es un espacio mayormente de críticas y parece que la gente no lo entiende. Sobre todo, la gente bobita que viene de parte de Creature Space. Este es un espacio mayormente de críticas. A ver, si a mí me dan quejas sobre Creature Space, donde me dicen hasta exacto minuto segundo en el que Creature Space dice algo inapropiado o que algún otro youtuber ha hablado con referente a ella en algún otro espacio, porque no soy la única, afortunadamente. Compatriotas de ella están hablando por la cantidad de cosas. Y dado que la supuesta madre de ella, Sonia, me vino a hacer amenazas, pues la cosa se ha puesto un poquito más buena. Entonces, nada, si tú no entiendes lo que significa críticas, te sugiero que busques en... en Wikipedia, la definición. Puedes en Google. De por sí a mí no me interesa ver el contenido de ella. Lamentablemente la gente me dan que es un ejemplo, el en vivo de ella. Apenas vi una partecita, lo dejé suelto ahí mismo, pero me insistieron las personas. Estando yo en pleno en vivo, varias personas me estuvieron mandando mensajes. Y es bastante desagradable porque Gretchen no aporta nada positivo. Si a ti te gusta, felicidades. Cada quien se junta con los mismos especímenes, los mismos animales, los mismos especímenes, yo no. Ahora bien, da que pensar que otras compañeras de ellas cubanas, youtubers, estén hablando pestis de ella. Sencillamente. Entonces, unas con razón, otras no sé exactamente por qué. No me he visto todo el contenido de todas las youtubers relacionadas directa o indirectamente con ella. Así que, nada, si a ti no le gusta, te sencillamente mire. Flu, flu, voló. Por ahí mismo. Chao. Este es un espacio de crítica y aquí se habla hasta del presidente de mi país. Es toda la democracia. Es todo vivir en un país donde hay la libertad de expresión. Y como a ella en ningún momento se le ha dicho algo más que simplemente hablar de lo que ella demuestra en su la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Gracias por la vista. Gracias por el comentario. Y bueno, mi gente. Hasta aquí con relación a Great Chill Space. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Gracias por comentar. Gracias por los likes. Y gracias por compartir mis videos. Y mis amigos. Soy Precious Guillaume. Desde Santiago Los Caballeros, República Dominicana. Hasta la próxima. Chau, 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 chau. Caramba, chau, chau.